y bendiga grandemente que la paz del señor esté con todos ustedes gloria a dios aquí estoy con los maestros de chalón con unos de ellos son más falta aquí la hermana marta la hermana y bonbrove la hermana virginia amén los maestros de adultos de casa de oración chalón y hoy queremos hablar un poquito con ellos y hablar de un tema importante dando un liderazgo abusivo nosotros estamos viendo un momento difícil cuando se están perdiendo y donde está teniendo un rol muy protagónico en nuestra vida y en nuestros ministerios y eso nos lleva muchas veces a manipular principios y nos lleva a nosotros a hacer muchas veces abusivo como líderes dentro de la iglesia creyéndonos que tenemos una posición no de servir sino de ser servido y jesús que el líder máximo dijo yo no vine a ser servido sino a servir a los demás y cuando nosotros cambiamos ese ese principio de jesús de servir sino de ser servido comenzamos a tener una actitud abusiva arrogante altiva gente y muy alejada de los principios y por mi hermano feyé amén la gloria a dios por mi hermano césar que están aquí maestros de la palabra y yo quiero por favor darle ya la oportunidad a mi hermano feyé para que él no hable de la base bíblica que vamos a usar hoy y de ese momento bíblico que hoy tiene tanta vigencia dios le bendiga hermano feyé sí buenos días pastor buenos días césar buenos días nuestra iglesia casa de la nación chalón hoy le queremos hablar sobre un tema que está muy vigente en este momento que es la usura la usura se trata en el capítulo 5 de neemías y habla de cómo la codicia de algunos hizo que esto creara una división en el pueblo y que esto estuviera la obra del señor yo voy a leer rápidamente tres versículos para que vayamos entrando en lo que estaba pasando en ese momento después de venir de una gran victoria porque ellos siguieron trabajando en la reconstrucción de los muros de jerusalén pero la obra se detuvo producto de un conflicto interno entonces leemos esta palabra el capítulo 5 versículo 1 hasta el 3 en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos había quien decía nosotros nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos por tanto hemos pedido prestado granos de para comer y vivir y había quienes decían hemos empeñado nuestras tierras nuestras viñas nuestras casas para comprar el grano a causa de la nos estamos viviendo en una situación difícil en este momento una situación de pandemia mundial y sabemos la escasez en la que se cuenta económicamente muchos hogares y quizás esta situación ha llevado a muchas personas a tener que defenderse de algunos bienes empeñarlo bueno hay un decir del dominicano habla mucho de lo que son los chupasangre los prestamistas hay una situación también financiera los bancos los bancos quizás han cedido un poco prolongando un poquito más allá lo que son las las plazos para pagar pero eso no quiere decir que no haya una situación hay situaciones también que se están reflejando en las iglesias donde se está presionando a los a los a los a los creyentes para que hagan aportes del diezmo de las ofretas como viene una situación difícil entendemos que este no es el momento este es el momento de nosotros estar unidos y en este capítulo 5 habla de como el liderazgo de enemías pudo producto de su ejemplo y de ser una persona que que practica lo que predica pudo lograr que armonizar estas dos situaciones esta situación con el pueblo que estaba enfrentando la situación de la reconstrucción del muro físico de la de las murallas de jerusalén pero también al mismo tiempo se estaba había que reconstruir ese muro espiritual es el comienzo de alguna situación que estamos viviendo en este momento por eso vemos esta palabra es decir nosotros creemos muy importante en este momento porque un conflicto interno puede parar la obra de dios de cedo la palabra de hermano césar ramírez así bueno si yo le bendiga grandemente gracias por la oportunidad si es interesante la historia plasmada en este libro de enemías un libro donde plasma un liderazgo fuerte de un hombre de dios que dios los seleccionó para traer orden y levantar de cenizas que así era que estaba así fue que quedó después de la intervención babilónica de aquel tiempo producto de los pecados que había cometido el pueblo de dios la última ciudad que cayó fue jerusalén y dios había dado una promesa en aquel tiempo cuando fueron llevados como exiliados como esclavos a babilonia de que ellos regresarían nuevamente y que dios iba a hacer grandes cosas con ellos pero entonces dios selecciona enemías para que enemías vaya y levante la obra pero entonces lamentablemente seguido por el problema que caracterizan los seres humanos el beneficio propio el interés no el interés común sino el interés personal las ganancias deshonestas que aquí se estaban plasmando fue producto principalmente del desorden que había en ese entonces en la ciudad recordamos que lamentablemente siempre hay unos cuantos que se quieren beneficiar del caos por eso que el orden el orden trae responsabilidad y el hombre el orden trae muchas veces que uno se desprenda de cosas para beneficio común entonces en esta situación vemos como este hombre de dios neemías tiene la tarea de levantar los muros de restaurar la ciudad y ellos tenían enemigos en ese momento enemigos que estaban acechando enemigos que se beneficiaban de esa situación que estaba estaba el en el pueblo y enemigos que no querían que se le restaurará nuevamente los muros de la ciudad y que dio el pueblo de dios volviera al culto verdadero entonces ese no era prácticamente el problema que el problema era interno que no debería de ser pero el problema está aquí latente un problema que prácticamente viene desde siglos atrás y que actualmente en nuestros días estamos padeciendo de eso que es el amor al dinero el amor al dinero como dice la palabra trae calamidades el amor al dinero es el principio de los males y aquí vemos como un pueblo que estaba devastado que estaba en necesidad en calamidades y va donde neemías y prácticamente presentó una queja diciendo nuestros hermanos que deberían estar ayudándonos nuestros hermanos prácticamente los ricos que estaban eso lo que están abusando de nosotros y quitándonos aún lo que nosotros tenemos lo poco que nosotros tenemos no lo están quitando con usura en este caso tasas de intereses altísimas por las nubes cuando debería haber una condición de hermandad de ayudarnos entre todos mutuamente para que entonces la obra de dios no se detenga ahora de dios en ese momento tuvo en peligro de detenerse por estos conflictos internos no era el enemigo que estaba interno el enemigo de afuera no era uno que estaba ahí dentro cosechándose por eso que dice la palabra que tenemos que tener cuidado con las horas pequeñas a identificar en esta situación neemías procede diligentemente como hombre de dios como un hombre de testimonio como un líder en un liderazgo fuerte que tenía él procede inmediatamente a hacer una convocatoria y a solucionar el problema debemos recordar que neemías era un hombre íntegro eso lo ayudó mucho a que el pueblo en este caso los ricos que tenían ese porque estaban haciendo esos abusos con el pueblo con los más pobres lo pudieran escuchar esto es importante porque cada líder en este momento tiene que tener un testimonio latente la integridad delante de dios la integridad tanto dentro como fuera es importante porque si neemías no hubiese tenido el testimonio que dentro de que tuvo en ese momento cómo iba ese pueblo cómo iban esos líderes esos judíos ricos en este caso a prestarle atención a lo que a la solicitud que él le hizo de dejar ese sistema de usura de dejar el abuso que están cometiendo con el pueblo a través de la palabra a través de la ley porque acordamos lo que en éxodo 22 en el 25 25 la ley condena ese método de usura entonces es importante también el liderazgo que ejercione mías en su testimonio y la voz prácticamente de mando auspiciada con el favor del rey que dios le había dado para que él fuera a levantar la obra gloria a dios tú sabes que escuchando además no me llegó a la mente de lo que él habla de la crisis que estamos viviendo y yo creo que la crisis siempre muestra nuestro verdadero liderazgo sea en la casa en la familia en el negocio en la sociedad y la gente inconversa está muy pendiente a las acciones de nosotros porque aunque ellos muchas veces no nieguen no ven a nosotros como ese punto blanco en una pared oscura de que ellos ven y aunque nos critiquen que aunque no busquen al señor ellos saben que nosotros tenemos que tener una conducta pulcra una conducta de testimonio y como muchas veces lo que dice usted hermano el maestro césar sobre la 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 ambición personal y como la gente está mirando el testimonio nuestro de cuál debe ser nuestro comportamiento en este tiempo de crisis el liderazgo siempre siempre ha sido probado y aprobado a través del proceso a través del momento difícil porque es que tú sabes si de la mente tú puedes descansar en esa persona yo entiendo que enemía mostró más que ya estaba más que probado pero mostró de nuevo el liderazgo que tenía que no era un liderazgo para beneficiarse sino un liderazgo para servir y donde lo mostró fue en medio de la restauración del de los muros pero también lo mostró cuando vio que el pueblo entre sí mismo estaba dividido y la vida jesús dice que un reino dividido entre sí no permanece sino que es asolado y hay un gran libro es sobre el que se llama el príncipe de maquiavelo que él dice mi vida lo vencerá es decir y te hablaba ahorita que el mayor problema de nosotros era interno más que externo y que el mayor problema de nosotros era interno y cuando el problema de nosotros es interno hay una un término que llama implosión o sea que hay una explosión desde adentro y yo creo como que la iglesia en este tiempo en la mayor oportunidad que tiene de mostrar cómo nosotros nos manejamos en el momento crítico y cuál es nuestra exposición para servir Mano Feyeno si entrando en ese tema pastor me llama mucho la atención lo que usted dice y aquí hay un versículo que describe cuán descarnada era la situación yo voy a leer porque a mí me llamó tanto la atención porque como un pueblo que viene de la cautividad que ellos prácticamente lo liberan como su propio pueblo va de nuevo a esclavizarlo con los préstamos con las deudas dice pero cómo es posible que nosotros no estemos aprovechando de esta situación cuando nosotros deberíamos estar unidos luchando en contra de esta situación porque Nehemiah mostró desde el principio que era un hombre que tenía momento de preocuparse pero también tenía momento de ocuparse y cuando uno ve el capítulo 1 es extraordinario como este hombre cuando recibe la la noticia del pueblo que está cautivo que está en Jerusalén cuando un hermano le da la información él dura varios días en luto orando haciendo ayuno pero llegó un momento que volvió y se recompuso dijo espérate que esto no es no me va a pasar tiempo deprimido ni llorando sino que ya es un momento de ocupación no se oró sin sacarse él sino buscando culpables externos sino diciendo mi casa y yo hemos pecado y él se incluye dentro de la situación cuando uno es un verdadero líder no se excluye no anda buscando culpables externos no se incluye en ese momento y muestra su grandeza cuando le dice a dios lo que hay mira yo lo que quiero que tú pongas gracia en mí y yo lo comentaba con el hermano César de que este hombre lo que dice yo lo que soy un copero es decir yo no tengo herramienta de militar y de ministro y nada de eso yo soy un simple copero pon gracia en mí y ahí es que este hombre logra logra que el rey atajese porque un copero es un hombre de confianza un hombre que se come la comida del rey y se bebe la copa que se arriesga su vida por el rey es decir el rey lo encontró gracia en él que lo único que le preguntó es el tiempo que tú vas a durar por ahí estando junto a su esposa mire si era un hombre de confianza y le abre la puerta no solamente la puerta sino que lo hace el gobernador lo manda con una escorta militar se encuentra con esta situación de que los muros están desribados hay una situación donde él sale a los tres días a ver la situación como se encuentra llega un momento que él se aparta inclusive porque Dios fue tan delicado con él que a veces Dios tiene que apartarnos de la gente porque hay situaciones para poder repararlas que no es con la opinión del otro sino con lo que Dios puso en su corazón y cuando él vio la situación porque no era por vista sino por fe él le dice al pueblo en la situación que se encuentra esto porque esa situación fue producto de la apatía del mismo pueblo de la misma apatía que ellos sentían en ese momento por la situación de hambruna que estaban viviendo por la situación de desolación cuando los enemigos eternos se dan cuenta por la situación que ellos estaban tratando de recomponer él le dice al pueblo lo que había logrado con el señor lo que había hablado, lo que Dios había puesto en su corazón y la mano del rey como lo había ayudado pero es un hombre que siempre contaba con la ayuda de Dios era un hombre que sabía orar de una manera tal que Dios lo escuchaba pero él también escuchaba a Dios pastor que a veces mucha gente ora pero no se sienta a esperar que Dios le dé una señal es decir, estamos en una situación que si yo oro, yo voy a la iglesia, yo me congrego pero tú estás escuchando las intrusiones del señor y a mí me llama mucho este versículo tan descarnado cuando dice en el versículo 5 del mismo capítulo 5 ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos nuestros hijos como sus hijos y es aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre de nuestras hijas lo están ya y no tenemos posibilidad de rescatarla porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros entonces este hombre que viene de pasar toda esa situación que de una manera motiva al pueblo que lo integra que lo pone de una manera táctica sobre la muralla a reconstruirla porque había la amenaza del enemigo externo que lo ubicó por familia que no solamente lo ubicó sino que hoy una situación donde él se ocupa de una doble función en cada una de esas personas porque no solamente en una mano tenía la pala para construir pero en la otra mano tenía la espada es decir, vivían en vigilancia como estas personas se quitaban las ropas, pastor simplemente para bañarse y hay una situación donde a mí me llama mucho la atención donde él le dice que si hay una situación de alarma él va a estar con la persona que toca la trompeta y le dice como vamos a estar apartados uno de otro ustedes tienen que estar atentos al llamado por si vienen un ataque ¿qué pasa, pastor? que cuando él dice eso él le dice pero el que va a librar la batalla de nosotros es Jehová es decir, yo lo unifico pero el que va a librar la batalla es nuestro Dios es decir, yo me reí muchísimo leyendo es decir, tú un tigreaje bíblico que hay aquí tú un hombre con una acción extraordinaria ¿verdad? entonces, miren en el versículo 6 ¿por qué este hombre se frustra? y dice y me enoje en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras pero claro, porque si yo vengo de triunfar y tengo una victoria que aunque los muros estén a media yo acabo de salir victorioso con lo que yo he hecho entonces aquí me llamó mucho la atención esto, pastor porque no fue un hombre de impulso ni un hombre de sentimiento y dice en el siguiente y entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y le dije exigí interés cada uno de vuestros hermanos y convengué contra ellos una gran asamblea y yo dije ¡guau! este hombre no actuó de manera impulsiva cuando habla la palabra meditar cuando usted habla habla de meditar en la palabra de Dios usted tiene que despojarse de todo prejuicio humano usted sabía eso eso es lo que dice la palabra usted se despoja de todo eso y usted se apodera de la palabra de Dios y como este hombre tuvo esa gracia porque el liderazgo como hablaba el hermano César este es un hombre que practica lo que predica que es un hombre que recibía ayuda del reino y no se quedaba con ello un hombre que era un gobernador y no cobraba impuestos un hombre que no estaba impuestando inclusive cuando lo va a ocupar el pueblo le dice nosotros también prestamos nosotros también ayudamos vamos a no a cobrarle impuestos a esta gente y vamos y esa motivación y ese ejemplo como habla nuestro hermano César ya habla la Biblia es la que conlleva que estos hombres lo escuchen y se proveen la de la gente este señor está por encima está dando más de lo que uno se le pide es decir él no le pedía más a la gente de lo que él nos podía dar y veremos más adelante como este hombre hasta la ayuda en comida como él las repartía día a día pastor y mucha gente está recibiendo pero no está dando por gracia lo que por gracia estamos recibiendo hay mucha gente que se está quedando hasta con la palabra la palabra hay que repartirla yo me acuerdo siempre me acuerdo de una situación como esta de Bartimeo cuando decía Jesús hijo de David ten misericordia de mí y lo que estaba alrededor cállate pero cómo me voy a callar si yo necesito que este hombre que va a su última misión tener que pararlo para que me escuche y me sane por eso yo es extraordinario este hombre debe decirle algo que usted hablaba ahorita de que Dios tuvo que apartar a Neemías ahí no se entiende que Dios tiene que apartar al líder para que el líder no se corrompa con el pueblo claro porque es una situación de fe cuando usted ve al pueblo el líder socializando mucho con el pueblo óigame bien tiende muchas veces a corromperse a comprometerse con ellos qué pasa lo segundo es cómo Dios guardó a Neemías para que no se corrompiera porque Esdra Esdra vivió ese momento estás en donde Esdra en el capítulo uno habla de que esos que estaban esclavizando al pueblo eran aquellos que estaban esclavizando prosperados se aprovecharon de la esclavitud y se hicieron ricos vinieron al pueblo hicieron con su estilo de vida ese es el otro problema de nosotros que queremos seguir viviendo con el mismo estilo de vida del mundo y aprovecharnos del más débil del más vulnerable y lo que quiero para hacer de la mano al maestro César es cómo Cristo nos libertó y los hombres nos están volviendo a esclavizar cómo Cristo nos dio la gracia y los hombres siguen cuando tienen un fin para aprovechar cómo el cristiano de hoy en día se siente esclavizado por líderes que no están pensando en su salvación y en su alma yo siempre le he dicho a los hermanos en el curso ministerial tenga cuidado cómo actúa porque esto es una cuestión de eternidad la manera en cómo usted se conduzca va a determinar la eternidad de muchos en el cielo o en el infierno porque si usted le da un mal como líder una persona puede perderse y no seguir el evangelio pero también si usted le da un test que esa persona puede salvarse porque necesitamos que el liderazgo de hoy no es que la vicia de ellos es un Cristo liberó sí interesantísimo interesante eso muy interesante Dios nos liberta y nosotros nos dejamos esclavizar nuevamente desde el hombre amén algo o nos vuelven a esclavizar nos vuelven a esclavizar nos dejamos a esclavizar nuevamente sí es increíble como el ser humano quiere volver a repetir nuevamente los errores del pasado que trajeron muerte que trajeron sangre que trajeron amargura que trajeron cosas desastrosas vuelven a repetirlo nuevamente viendo la escena un poquito más amplia acá usted ha hablado de Esdras el primer grupo que salió de Babilonia después del exilio estuvo a cargo de Sorobabel y este señor llegó con una gran cantidad de judíos que salieron con él este hombre este líder que dio en ese momento prácticamente no hizo nada ellos encontraron una resistencia como bueno los Zambalai Tobías de Neemías estaban anteriormente eran unos había unos gobernadores en ese momento que ellos pusieron resistencia a la obra que ellos estaban haciendo y esa resistencia ellos dejaron que esa resistencia tomara fuerza y detuviera la obra de Dios al detenerla esos líderes que salieron en esa primera incursión ellos dejaron que el tiempo pasara por eso que en Ageo en el capítulo 1 Dios se queja y dice pero ven acá yo lo saqué a ustedes de allá de Babilonia lo traje aquí ustedes se han hecho lo desentendido con mi casa ustedes tienen una preocupación ustedes están atendiendo su propia casa mi casa está hecha a pedazos entonces por eso que ustedes se quejan de que ustedes no están prosperando ustedes trabajan y es como si tuvieran el saco tuvieran roto el saco o sea amontonan pero no se ve ustedes comen y no se sacian ustedes hacen muchas cosas pero no tienen resultados por eso que Dios le dice ahí y le llama la atención meditar bien en nuestros pasos ustedes creen que tener su casa bonita llamando la atención a los ricos en ese momento ustedes creen que tener su casa bonita es lo que yo quiero si muy bien yo lo quiero eso pero y mi casa que yo lo traje ¿cuál fue el propósito de la salida de Babilonia? entonces ellos se habían desentendido de la casa por eso fue que bueno viene después Esdras en una segunda incursión y va a restaurar la cosa pero ¿qué pasa? Esdras también se topó con un problema como se topó Neemías que era que el pueblo se había mezclado con personas extranjeras y nuevamente estaban repitiendo los errores que repitió en el tiempo de Salomón los errores que trajeron desgracia entonces ellos aquí nuevamente lo estaban repitiendo es como el ser humano bueno si llevándolo a nuestro tiempo si pasamos calamidades económicas porque éramos unos derrochadores porque éramos no ahorrábamos no teníamos un plan de un presupuesto en la casa vivíamos en deleites y llegó el momento difícil y nos trajo desgracia como nuevamente cuando ya las cosas se está arreglando cuando vemos una gracia de Dios aquí como nuevamente vamos a repetir los errores del pasado el pueblo aquí estaba cometiendo tanto con Esdras como con Neemías estaban cometiendo los mismos errores de pensar en ellos mismos y no pensar en Dios egoísmo el egoísmo prácticamente trae esa clase de cosas y vemos entonces como se topó Esdras con esta situación por eso Esdras rasgó su vestido y dice es prácticamente pero venimos de la calamidad Dios nos está dando una nueva oportunidad y vamos de nuevo a cometer los mismos errores que cometimos anteriormente nos vamos a revocar de nuevo en el héroe como se revuelca la puerca después que la limpia vamos de nuevo a hacer las mismas cosas para que venga algo peor ahora para que quizá en esta ocasión venga la exterminación total de nuestra casa de nuestro pueblo por eso Esdras fue afligido con esto pero algo que determinó grandemente que como está hablando mi hermano como te estaba diciendo el liderazgo el hombre de Dios saber ir a la fuente Esdras se metió a orar con el Señor en vez de tomar una decisión como decimos nosotros con la cabeza caliente y quizás hubiese hecho algo tomar una mala decisión y te hubiese traído consecuencias lamentables Esdras se metió a orar y después que oró hizo clamor con el pueblo se humilló y tomaron la decisión correcta que era de apartar los extranjeros momentáneamente porque ya habían tenido hijos apartarlos de ellos y comenzar a organizar las cosas Entonces Nehemias aquí se topa con esta situación Estamos enfrentando a los Zambalaitos vía de afuera que no quieren que el pueblo se levante el pueblo de Dios se levante Entonces ustedes acá adentro están levantando otros problemas pero que hizo como dijo mi hermano ¿Qué hizo Nehemias? Nehemias se sentó oró y convocó y por medio de esa reunión que hicieron y recitándole la palabra de Dios la ley que prohibía la usura que en tiempos de abundancia el rico tenía que extender la mano al pobre esos eran parámetros que estaban en la ley y que se habían olvidado y que estaban siendo rotos por el pueblo en ese momento Entonces ¿Qué se deshaga aquí? Tenemos que tener mucho cuidado de volver a repetir los errores pasados trajeron calamidad trajeron desgracia tenemos que tener cuidado de no volver a caer en lo mismo porque como seres humanos somos vulnerables si nos descuidamos a repetir lamentablemente la historia que nos trajo calamidad anteriormente Si ya tenemos problemas externos que son normales que vengan ¿Por qué vamos a permitir que venga un problema interno? Óyeme bien los problemas externos siempre van a existir y puede que nunca nos destruyan porque nos mantenemos unidos pero un problema interno siempre es devastador ¿Por qué? Porque rompe todo lo que soporta La iglesia de hoy en día es cuando más unida tiene que estar entendiendo el rol que nuestro rol es servir y no ser servido y entender que en este momento hay un problema serio pero lo grande es en el versículo 8 Enemías le dice pero acá nosotros vinimos y libertamos a todos aquellos que estaban esclavos en nuestras naciones y ahora volvemos a instaurar eso de nuevo aquí a esclavizarlo a nosotros y nuestros hijos y nuestras hijas en esclavitud él no lo concebía y él dice creo que en el versículo 6 o versículo 5 yo medité en esto ¿Entendiendo? En que hermano maestro Feñé por favor Pastor es extraordinario cómo este hombre se comporta cómo él es un testimonio de 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 ese liderazgo que no pensaba en él y y eso es lo que le da como el avar para el poder exacto como pedirle a los ricos que se dieran ante esta situación y yo veo en este hombre que la fe es su estilo de vida y usted me dirá ¿Cómo así? Sí, porque él no anda como cuando la gente coge una tarjeta de crédito de débito y la recarga y tengo dinero no, no, no es un hombre de fe completamente y ese testimonio está aquí en los versículos 14 usted verá que es un hombre hasta sabio sabio de manera extraordinaria porque este testimonio habla muy bien de este hombre porque él y repito y voy a seguir repitiendo que él que practicaba lo que predicaba vamos a leer en el 14 también desde el día que me mandó el rey que fuese el gobernador de ellos en la tierra de Judá desde el año 20 del rey hasta el año 32 12 años ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador no se aprovechaba del cargo pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan por el vino más de 40 ciclos de plata y aún sus criados se enseñoraron del pueblo pero yo no hice causa del temor yo no hice pero yo no hice así a causa del temor de Dios principio de la sabiduría el temor de Dios un hombre temeroso de Dios y sabía que no estaba en ese cargo para aprovecharse de esa situación este hombre estaba enfocado en su propósito entonces dice en el 16 también en la obra de este muro restauré mi parte y no compramos heredad si no le compró ni las propiedades que esa gente heredaba en ese momento si él definitivamente un hombre que era persistente en la oración toda su confianza estaba depositada en Dios y por eso yo le digo pastor que esto es bueno que lo lean todos los líderes el líder el incipiente el que está creciendo en este momento el que está en pleno desarrollo el que ya se cree pleno porque este ejemplo de este hombre en una situación como esta nos enseña que cuando usted tiene su confianza depositada en Dios todo lo demás se añade y dura primero enfóquese primero en el reino de Dios y su justicia y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura este hombre no coaccionaba el pueblo no tenía esa presión todo lo contrario y va más allá además 150 judíos y oficiales los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa ¿por qué estaban a su mesa? porque el reino los suplía y él daba por gracia lo que él por gracia recibía y lo que se preparaba por cada día era un buey y seis ovejas escogidas también eran preparadas para mí aves y cada diez días vino en toda abundancia porque el que da en el nombre de Jesús en el nombre del Señor recibe este hombre tenía era un hombre de corazón generoso era un hombre que que predicaba con lo que hacía pastores entonces estos son momentos que lamentablemente nosotros estamos viendo como dice César la codicia de muchos hombres de que el amor al dinero el amor al dinero es el principio de todos los males entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo mucho cuidado como usted cuando usted decía que somos un punto blanco en una pared negra o un cartelón negro porque la gente nos está salvando y nosotros creemos que no la gente está enfocada en Dios en este momento la gente ha visto que 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 se están hay manifestaciones porque la crisis traen eso la manifestación de lo malo pero también la manifestación de lo bueno y nosotros como usted nos ha motivado muchas veces este es el momento de ver la gloria de Dios para el que cree este es el momento de nosotros ser luz este es el momento de nosotros ser la sal sobre la tierra este es el momento de que de nosotros ser embajadores de la palabra este hombre era un hacedor de la palabra pastor a la más tenía esta característica de embajador porque era diplomático para convencer a los demás esa es la palabra mi hermano César no y quiero decirle algo antes del maestro César en el verso 10 él dice algo y él dice miren yo si yo 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 y mis hermanos también prestan pero yo quiero decirle que aunque hemos prestado vamos a quitarle ahora el interés el gravamen vamos a quitárselo a todo el mundo que hemos prestado comenzando por mí pero no puedo venir a traer libertad al pueblo un aparente un aparente escenario porque oye estamos creando una nación para el pueblo pero para usarlo como escravo yo te estoy planteando un nuevo escenario a tu favor pero lo estoy queriendo usar después para aprovecharme de ello y no Dios trajo le dio una nación para traer una identidad a ese pueblo no para que fuera siguiera siendo esclavo porque mejor vamos a seguir allí donde estábamos exacto ok maestro César por favor si verdaderamente Dios siempre ha querido que que vivamos quieta y piadosamente piadosamente Neemías hizo un ejemplo de eso a raíz de lo que usted estaba hablando ahora porque ok vamos a decir si habían hermanos en la congregación que tenían negocio de prestar vamos a decir bueno prestamistas pero era ante el momento que se está viviendo supongamos que usted tiene sus tasas de intereses muy bien ok mira tengo 5 10% dependiendo pero ante el momento que se está viviendo se está viviendo se toman medidas como se han tomado algunas medidas en nuestro país flexibilizar por la situación que está y eso era lo que estaba haciendo Neemías es bueno si es verdad como usted acaba de decir pastor así prestamos pero no le cobramos interés si te presté mil pesos está bien devuélvemelo mil pesos que hay un interés por esos mil pesos pero devuélvemelo devuélvemelo como me lo vas a pagar o como pactamos pero sin interés ¿por qué? porque eso prácticamente fue parte aparte del testimonio que él tenía fue de los ejemplos palpables que él hizo y que aquellos que estaban haciéndolo mal hecho aquellos que estaban oprimiendo al pueblo aquellos que estaban haciendo la usura con los intereses abusivos vieran eso tomaran como ejemplo y no pudieron rebatirle esas cosas porque el que está mal siempre va a buscar debilidad para justificar lo malo bueno yo estoy mal pero tú hiciste tal cosa bueno mira tú estás haciendo esto yo tengo derecho a hacer eso entonces es prácticamente como Daniel a Daniel en Babilonia los sátrapas que se juntaron contra él buscaron cómo acusarlo y no encontraban porque el hombre caminaba rectamente el hombre era íntegro el hombre era idóneo para las cosas entonces este ejemplo que hizo Nehemias en esta ocasión también que aparte del testimonio que habían escuchado de él en otras ocasiones de que el cargo que tenía en la corte cómo se había manejado con todo eso había algo latente que era una obra un testimonio prácticamente palpable que era eso así yo presto también pero yo no estoy cobrando intereses que esa es la ganancia del préstamo yo no estoy cobrando intereses ¿por qué? porque yo vine a ayudar yo no vine a desayudar ni a crear caos yo vine a ordenar de parte de Dios entonces el hombre de Dios tiene que tener en cuenta eso no todo es dinero no todo es ganancia la ganancia de nosotros es Dios Dios le dijo a los levitas que la ganancia su parte la parte después de haber repartido a los a las tribus de Israel le dijo a los levitas no 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 tu bendición soy yo oigan que gran que gran que gran bendición su bendición la porción la parte de ustedes de los levitas soy yo le dijo el Señor por eso era que ellos no tenían parte todas las demás tribus tenían que colaborar con los levitas en los templos entonces aquí este hombre se tenía ese esa esa carta fuerte palpable invisible de que no tanto mi historial correcto que yo tenía yo lo estaba demostrando palpablemente aquí haciendo las cosas que ustedes no están haciendo o sea prácticamente cuando él los convocó hicieron la reunión para tratar este tema ellos no pudieron decirle porque Neemías aparte de su testimonio los plasmó la ley que ellos estaban rompiendo la ley que abolía la usura eso 22 y Levítico 25 se pueden ver esos temas con mucho detalle ellos no pudieron aunque usted sabe que quizás hubiesen si hubiesen tenido la oportunidad lo hubiesen hecho pero ellos no pudieron al ver tan gran tan grande testimonio tanto por su historial como palpable que lo estaba haciendo mi acción presto pero no estoy cobrando intereses ellos no pudieron los susurreros no pudieron rebatirle y cedieron entonces a esta situación eso es muy importante que tenemos que tener cuenta no tanto lo que se escucha de nosotros no tanto lo que otros han dicho que hemos hecho anteriormente también cuenta lo que estamos haciendo lo que la gente está viendo como dijo mi hermano lo que te están observando lo que la actitud que tú estás tomando ante esta situación que estamos viviendo delante de Dios y delante de los hombres amén antes de que se déle al hermano yo quiero proyectar algo me impactó muchísimo que es en el en el penúltimo versículo es el versículo 18 y como tiene tanta vigencia en este momento ese versículo demostrarnos la actitud que debemos de tener dice y lo que se preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas y también era preparada para mil aves y cada diez días vino en toda abundancia y con todo esto nunca requería el pan del gobernador porque la servidumbre de este pueblo era grave oiga la visión que él tenía la como se identificaba con lo difícil del pueblo como él un buey oveja eran escogidas escogidas para el pueblo y para él unas aves veniendo y como cada día habían vino en abundancia y con todo esto él nunca requirió pan del gobernador o sea lo que a él le pertenecía como gobernador y dice que la servidumbre de este pueblo era grave y como en este tiempo tan difícil donde el pueblo está atravesando momentos en que requiere fe pero también requiere la comprensión del liderazgo amén por eso el tema es enfrentando todo el liderazgo abusivo amén como es que esta paternidad de enemía sobre el pueblo de que cómanse el buey cómanse la sube y yo voy a comerme aves para mí vamos a darle vino a ustedes pero déjenme decirles algo porque porque yo tengo que entender que ahora tengo que pensar en el pueblo más que en mí o sea que el político de hoy en día piensa más en sus beneficios que en el pueblo y la iglesia está llamada a pensar en el beneficio del pueblo más que en el de él yo recuerdo cuando yo me llamó el pastorado me dijo tienes que entender la visión del pastorado y le dije ¿cuál? me dijo tienes que ser un médico para su vida y tienes que ser un padre para sus necesidades el líder es llamado para ser un médico para su cuerpo y un padre para sus necesidades tiene que pensar usted uno como padre primero uno quiere que sus hijos coman y después no piense en uno uno trabaja para ello no para uno y así no debe ser el liderazgo el liderazgo debe ser paternal amén y debe ser una vocación como debería de ser lo que es la medicina amén necesitamos darle una imagen a la iglesia de que la iglesia cuenta con un liderazgo que se conduele de ellos un liderazgo que se identifica con ellos un liderazgo que puede contar con ellos amén es importante eso como un padre un padre te da una reprensión pero también te pasa la mano no te quita la comida yo creo que estamos llamados a eso nuestro hermano maestro fue con nosotros siguiendo con esa tesitura pastor yo pensé a sí mismo y pensaba en lo liderazgo político a veces es insaciable y cuando yo leía este versículo me acordaba mucho de ello porque él a pesar de su palabra a pesar del compromiso que le había hecho él entendía que esto había que plasmarlo si esto no se podía dejar suelto porque tú sabes la 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 qué sé yo la carne quiere pero quizás el espíritu o el espíritu quiere la carne no qué sé yo entonces para evitar ese conflicto ese si yo me comprometí pero espérate mire 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 cómo él trata esto aquí y dice en el versículo 12 y dijeron le devolveremos le devolveremos y nada le demandaremos esos son los comerciantes y los ricos de la época haremos así como tú dices así como Nehemiah le decía entonces convoqué a los sacerdotes fíjese estoy buscando los testigos porque es que esta gente no puede dar suelta y les hice jurar que harían conforme a esto además sacudí mi vestido y dije así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliera esto y así sacudió sacudido y vacío y respondió toda la congregación perdón amén y alabaron a Jehová y el pueblo hizo conforme a esto eso me llamó mucho la atención cuando cuando hay gente que lo que tiene está enfocado en su riqueza en su codicia en la reino es el dinero hay que tener mucho cuidado el liderazgo no se puede descuidar por esos compromisos que a veces hacemos para salir del paso porque uno no no entendía porque yo entiendo que que eso le coge como por sorpresa a él porque después que nosotros tenemos una victoria sin precedente ante nuestros enemigos como este conflicto interno puede detener la obra de Dios es decir aunque sea momentáneamente es algo relevante y como usted decía no hay una cosa más terrible que un conflicto interno y como él se cuidaba y como él tenía ese detalle de que eso no se le escapara si tenemos un acuerdo llegamos a un acuerdo pero vamos y mira como él dice si esto no si ustedes como cumplen esto ustedes saben lo que le viene delante del Señor delante de Dios por eso el liderazgo de la iglesia tiene que ser paternalista y tiene que ser como un médico y no solamente en lo material en lo que uno come diariamente sino como se está llevando ahora mismo en las iglesias de manera virtual porque no podemos congregarnos en una iglesia llevarle el mensaje no dejar que la gente se preocupe cuando haya una llamada atenderlo cuando llegue una dorca llevársela porque verdaderamente eso es lo que nosotros necesitamos en este momento dar por gracia que por gracia le hemos deseado me te da la palabra a mi hermano César hermano César eh sí eh gloria a Dios tremendo tremendo ejemplo que hizo este líder en estas circunstancias el líder y más que el hombre de Dios eh tiene que saber manejarse conforme a los tiempos en este en esta situación había una situación grave y de calamidad en el pueblo enemías tenía todo el derecho de de gozar de los favores y beneficios que él tenía como gobernador tenía y prácticamente no estaba cometiendo pecado con eso ni estaba haciendo mal pero él prefirió dar un ejemplo y sacrificar así como hizo Jesús Jesús se sacrificó siendo Dios el rey de toda con todo todo lo que tiene Jesús se sacrificó por nosotros enemías hizo un sacrificio para llevar un mensaje en ese momento en ese momento difícil en ese momento crítico ese momento que estaba eh pasando el pueblo hambre desolación eh desconfianza por el mecanismo el sistema eh abusivo que había falta de fe porque al ver esas situaciones decían bueno Dios me desamparó ya Dios no piensa en mí restaurar esa fe él tuvo que hacer esas cosas no era que él tiene que bueno él tenía que hacer eso porque sí o porque él tenía la obligación si él quería no hubiese hecho eso ahora bien el hombre de Dios el hombre que está comprometido con las cosas de Dios el hombre que ama a Dios tiene que saber discernir los tiempos Jeremías podía enemías podía darse todos esos placeres sí y no estaba mal porque él era un gobernador pero él decidió hacer ese sacrificio para llevar un mensaje un mensaje que en ese momento se necesitaba ese mensaje que él llevó lo catapultó y lo ayudó a enfrentar la amenaza que había desde fuera con los Zambala y Tobía que siempre estaban al acecho y buscaban toda la forma y esta amenaza que había de es importante saber el líder el líder el hombre de Dios el padre de familia el líder en una congregación pastor necesita saber los tiempos que estamos pasando cómo tiene que manejarse delante de Dios y delante de los hombres delante de su iglesia dando siempre el ejemplo sacrificios sí nuestra vida tendremos que hacer sacrificios eso es evidente porque si Jesús hizo sacrificios nosotros no estamos exentos de hacer los sacrificios en determinadas circunstancias siempre tenemos que estar teniendo los ojos puestos nuestro señor y salvador Jesucristo siempre debemos avalarnos de la palabra de Dios que fue lo que hicieron estos hombres esdras y neemías siempre se basaron en la palabra de Dios y nunca quitaron los ojos del señor garantizó que tuvieran un buen testimonio y ese buen testimonio y buen proceder le ayudó prácticamente enfrentar los problemas que ellos estaban padeciendo en ese momento que precioso cuando un pueblo puede descansar en el equilibrio de un líder y ese pueblo fue donde Neemía porque sabía que podía confiar en sus decisiones como líder Neemía no solamente mostró un liderazgo para reprender sino que mostró un liderazgo para restaurar para edificar para saber administrar óyeme bien para darle valor para retomar la tierra como Neemía era un líder tan completo de que el pueblo descansaba en él y por eso fueron donde él porque sabían que él tenía la inteligencia la integridad de saber qué hacer y cuando una familia una mujer una esposa una iglesia unos empleados pueden descansar en el líder sabiendo que el líder está claro de lo que tiene que hacer y de cómo va a llevar la barca a Puerto Seguro eso es algo precioso y yo en un video anterior le recomendé un libro que se llama de Charles Swindoll pásame otro ladrillo que es hablando de Neemía y cómo Neemías muestra un liderazgo eficaz sobre la construcción la edificación la unión de un pueblo la administración de un pueblo y la defensa de un pueblo en este momento cada liderazgo familiar ministerial empresarial debe demostrar esas cualidades mostrar que puede no importa el momento difícil podemos levantarnos de él no importa la situación podemos mantenerlo unido no importa la situación económica vamos a salir de ello y podemos prosperar necesitamos mostrar un liderazgo eficaz en este tiempo de crisis donde la gente la gente está esperando mire que la Biblia habla y rápidamente voy a hablar de eso la Biblia habla de que el anticristo va a tener esa ese protagonismo porque el mundo no va a saber qué hacer y este hombre le va a dar a ello una información una idea que ellos van a decir no pero este hombre que puede dirigir todo esto porque este hombre sabe lo que hay que hacer o sea mire cómo el protagonismo del 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 anticristo va a ser notorio por toda la inteligencia y estrategia que él va a tener y el mundo va a confiar en él así mismo nosotros con la distancia del ejemplo tenemos que mostrar que somos líderes equilibrados líderes que sabemos lo que tenemos que hacer y que la iglesia y el pueblo la familia pueden descansar en nosotros porque nosotros vamos a tomar decisiones siempre a favor de aquellos que dependen de nosotros y descansan en nosotros quiero dejar al con sus últimas palabras después hermanos maestro César con una palabra realmente pastor Nehemiah tenía una gran visión que entendía que el puente el puente a que la voluntad de Dios se cumpliera era el sacrificio y fíjense que él era un gran motivador porque ese pueblo estaba en demandada prácticamente que estaba todo junto en el cautiverio que había regresado del cautiverio ellos de por sí la moral estaba muy baja en ese momento estaba muy depresivo y él lo motivó fue un aglutinador y entendió que ese sacrificio era el puente para que la voluntad de Dios se cumpliera y fíjense que era un hombre que planificaba se organizaba y después ejecutaba y cuando la adversidad le llegaba entendía que esa era la oportunidad que él tenía para que se viera la gloria de Dios no para él envanecerse pastor sino para que la gloria de Dios se manifestara en los frutos de la obra él se enojó producto de su frustración pero ¿qué hizo él? meditó él se enfocó en Dios no se enfocó en la gente no se enfocó en el problema él se enfocó en el que daba la solución por eso yo reitero que Neemía me mostró y espero que ahora ustedes le hayan mostrado que la fe es un estilo de vida que la fe no es para usted como cuando usted qué sé yo compra una tarjeta para activar su celular no, no, no la fe tiene que andar con nosotros siempre es decir entender que todas las situaciones obran para bien porque allá había una situación que nosotros mismos no nos dábamos cuenta al principio cuando empezamos a leer el libro no solamente la reparación de los muros físicos sino también los muros espirituales para todos la vida una situación difícil y esa situación de manera va a explotar en algún momento y de qué valía esta obra si voy a decir qué me vale ganar este muro si voy a perder mi alma entonces no valía de nada entonces el Señor aprovechó esta coyuntura y bueno me sacaré todas las fotos para que cuando mañana se termine el muro esto no sea lo que vaya a volver a estar la gloria por eso yo este libro yo les recomiendo a todo a todo el líder algo que lo lea porque es muy motivador nos pone a pensar nos motiva a reestructurar nuestras vidas al enfoque que debemos tener a cómo debemos de ser y más una situación como esta porque tengo varios días que me llegaba la palabra que este es un momento estelar para estudiar y yo ¿qué es eso Dios? ¿qué significa un momento estelar? y es como cuando un pelotero de simple que está esperando su momento para llegar a la Gran de Liga llega por lesión llega por un cambio llega por qué porque la base que él ocupa la está ocupando otro entonces fue desplazado por una situación X pero él todos los días se prepara porque cuando esa situación llegue para conseguir su gloria y digo wow gloria a Dios gracias por este momento y deseo la palabra a hermano César si yo corroboro corroboro con usted sobre este libro este libro es un libro muy muy interesante claro está por eso forma parte del libro de la sabiduría el libro de libros en este libro el liderazgo que se ve en Neemías un liderazgo parecido de nuestro Señor Jesucristo a lo que Jesús iba a venir a hacer Neemías llegó en un pueblo devastado donde necesitaba salvación un pueblo donde había todas clases de necesidades este hombre vino a traerle el orden un orden tanto espiritual como un orden también material el libro de Neemías es muy interesante porque plasma mucho lo que es es la administración el mismo el plasma los principios de administración son a planeación organización dirección y control y toda esa parte la tuvo Neemías en esta situación para enfrentar este problema y llevar a su conclusión esta obra que se la había encomendado Dios le bendiga grandemente que Dios nos siga ayudando a expresar y a comportarnos como verdaderos hijos de Dios como esos líderes líderes que Dios quiere que nosotros seamos llenos de amor de templanza de mansedumbre caminando con los frutos del espíritu sirviendo con los dones que Dios nos ha dado pero sobre todo sobre todo sobre todo que el aceite que debemos tener en nuestras lámparas nunca se agote y que nuestros ojos sigan puestos en el Señor Jesucristo la gloria de su nombre Amén quiero decirle antes de que terminemos concluyamos leerle primera de Pedro capítulo 5 versículo 2 y eso no habla solamente a los pastores habla a todos los líderes dice apacentar la ley de Dios que está entre vosotros apacentar la ley de Dios que está entre vosotros cuidando de ella no por fuerza cuidando de ella no por fuerza no es por obligación no es esclavizándolo sino voluntariamente no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto verso 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la ley oigan bien no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado sino siendo ejemplo de la ley es que quiero dejar esos dos versículos porque entiendo que Pedro le escribe a los líderes cuál debe ser la actitud en este tiempo apacentar la ley cuidándola no por fuerza sino voluntariamente amén y no teniendo señorío sobre ella yo le bendiga grandemente en la próxima participación vamos a hablar de la fe vamos a hablar de la fe de un tiempo de fe amén yo le bendiga maestro yo le bendiga maestro feyer en la paz y saludo a sus esposos amén amén gracias por por estar conmigo y por compartir este momento para todos los hermanos del caso de la suya y los que se conectan a través del camino amén gracias yo le bendiga amén 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 de la suya amén 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 ¡Gracias!